Tendré pues que olvidar aquel amanecer que indujo nuestro amor a morir de placer Tendré pues que olvidar tus labios y tu voz tu cuerpo y tu reír como un sueño veloz Tendré pues que olvidar y esconder mi dolor creer que tú estás aquí como siempre mi amor Tendré pues que olvidar y aceptar la razón que tú no volverás, que tú no volverás jamás Tendré pues que olvidar tus flores de azahar cuando dijiste ven de pelón allá en el mar Tendré pues que olvidar tus labios y tu voz diciéndome te quiero, diciéndome te quiero Tendré pues que olvidar cuando dijiste ven cuando dijiste ven nos está llamando el mar Tendré pues que olvidar y aceptar la razón que tú no volverás, que tú no volverás jamás Tendré pues que olvidar tus flores de azahar cuando dijiste ven de pelón allá en el mar Tendré pues que olvidar tus labios y tu voz diciéndome te quiero, diciéndome te quiero Tendré pues que olvidar tus labios y tu voz Tendré pues que olvidar cuando dijiste ven cuando dijiste ven, cuando dijiste ven nos está llamando el mar Tendré pues que olvidar y aceptar la razón que tú no volverás, que tú no volverás jamás Tendré pues que olvidar Tendré pues que olvidar la más bella canción Tendré pues que olvidar la más bella canción que nos cante el mar al toque de oración Tendré pues que olvidar y hacerme a la razón que tú no volverás, que tú no volverás jamás jamás